hola hola el día de hoy te traigo este vídeo espero y te guste vamos a empezar poniendo un lápiz en la esquina de nuestra nariz hacia lo que es el principio de nuestra ceja y vamos a hacer una línea esto es para guiarnos para hacer la forma de nuestra ceja y del otro lado vamos a hacer lo mismo vamos a colocar igual de la esquina de la nariz a lo que es la mitad de nuestro ojo y ahí es en donde tenemos que hacer el arco de nuestra ceja si tienen un pincel este es mucho mejor para guiarse bien yo aquí tenía nada más lo que era el corrector y igual manera vamos a poner el lápiz de lo que es la orilla de nuestra nariz hacia lo que es pasando la orilla de nuestro ojo para hacer el final de nuestra ceja yo voy a colocar aquí un puntito para guiarme que me sea más fácil y vamos a empezar a unir los puntos vean así es como se unen yo aquí le pasé dos veces pero a la segunda vez manché lo que fue mi mi ceja así que les recomiendo que lo hagan con un lápiz o con una este con un pincel para ceja y todos los pelitos que quedan en la zona blanca esos son los pelitos que vamos a quitar ya que hayamos hecho esto con las dos cejas y que veamos que nos quedaron igual vamos a empezar a quitar los cabellitos que nos quedaron en donde está en la zona blanca Está el corrector blanco. Recuerden de tomarse el tiempo para hacer la forma de su ceja. Ya que la tengamos así vamos a quitar lo que es el corrector para ver cómo nos quedó nuestra ceja. Limpian muy muy bien el corrector blanco para que no les quede ahí ninguna mancha blanca. Ya que la tengamos así lo que vamos a hacer es de que vamos a peinar nuestra ceja hacia abajo. Ya sea con un peinecito o con el peinecito que usamos para peinar nuestras cejas. Cualquiera de los dos nos sirve. Peinenla muy muy bien hacia abajo. Vamos a agarrar lo que son unas tijeritas y vamos a recortar nuestra ceja. Todos los cabellitos que peinamos hacia abajo los vamos a recortar guiándonos en la forma que hicimos nuestra ceja. Esto lo hago para que a la hora de peinar nuestra ceja y rellenarla ya no, los pelitos ya no se muevan y ya no queden hacia abajo. De igual manera podemos peinar la ceja hacia arriba y recortar igual los cabellitos que queden hacia arriba. Igual guiándose en la forma en la forma en la que hicieron su ceja. Ya que hicieron eso vamos a peinar ahora así nuestra ceja y vean como ya es más fácil peinar la ceja. Ya no, los cabellitos ya no se mueven de su lugar. Yo voy a estar utilizando una sombrita para ceja pero ustedes pueden utilizar lápiz. Y vamos a empezar a hacer la forma de nuestra ceja empezando de la parte de en medio hacia lo que es el final de nuestra ceja. Y con lo que nos sobró vamos a ir rellenando la parte del principio de nuestra ceja. De igual manera vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba empezando en la parte del medio hacia afuera y con lo que nos sobre vamos a ir rellenando la parte de adentro. Y con lo que nos sobró vamos a empezar a hacer la parte del principio de nuestra ceja para que no se vea como si fuera una ceja falsa sino que sea tu ceja natural. Recuerden de no poner mucho producto para que se vea natural tu ceja y vamos a empezar a rellenar nuestra ceja. Recuerden de agarrar poquito producto y empezar a rellenar su ceja. Ya que las hayamos rellenado voy a utilizar este rímel que es un rímel transparente. Si tú tienes cera igual la puedes utilizar. Y vamos a empezar a peinar lo que es nuestra cejita. Esto lo hago con el rímel porque así quito un poquito del exceso de la sombra que si me pasé de sombra con este lo quito. Y aparte me ayuda para fijar muy muy bien mi ceja. Y bien así es como queda. Espero te haya gustado el video y si es así no olvides suscribirte y poner en los comentarios que otros videos quieres ver. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.